Esta es nuestra otra carta. Esta está bien deshuesada. Pizzeleando patente. Esta es nuestra Citroën Berlingo. Hoy estuvimos arreglando esta luz. Pizzeleando. ¡Ey, para, Jorge! Momento impresionante. Bueno, bienvenidos al camping San Cayetano 2012. Hasta luego. Ya lo expliqué. No me cortes. Si apenas duro un minuto. Porque el video se me acababa de cortar. ¿Cómo se acabó? No, que se me cortó así de la nada, no sé. Así que lo hice nuevo. Y ahora, la leche. ¿Por qué? ¿Por qué? Me cortó la hamaca. Tu, 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 lechelita. Un litro. Esta es mi hamaca. Papi, mi hamaca es mi hamaca. Papi, mi hamaca es mi hamaca. ¡Suscríbete! No quiero seguirme acá. Yo no estoy aún de acá.